Yo me dedico a la música desde los 15 años, más o menos. A dos días de celebrarse el Día de la Canción Criolla, artistas plásticos, audiovisuales, actores y músicos pertenecientes a la Coordinadora Cultural de Trujillo recorrieron el Centro Histórico para protestar contra la disposición del Ministerio del Interior que recalcaba la prohibición de eventos para el domingo 31 de octubre que celebra el Día de la Canción Criolla y Halloween, lo que causó una gran repercusión económica en las vidas de los artistas peruanos, quienes fueron sorprendidos con que los eventos por los que tanto habían ensayado habían sido cancelados, perdiendo importantes inversiones, tiempo y puestos de trabajo. Porque lo que he hecho es básicamente poner una cruz a todos quienes hacemos arte y cultura en nuestra ciudad, porque nosotros dependíamos estrictamente de ese día para poder generar algún tipo de ingresos. El tema es que acá no han tenido la prudencia, por decirlo así, de hacer un aviso previo con anticipación para que puedan los artistas regularizar esta situación, solicitar los permisos respectivos y que el 31 de octubre puedan participar en sus actividades. Sí, en realidad todo nos ha sorprendido porque como bien sabemos para realizar eventos culturales se hacen con meses de antelación, con ensayos, con tema de difusión, con tema de requerimientos que se requieren para este tipo de eventos, hay que comprar, invertir y que seis días antes del evento saquen este tipo de comunicados que generan que los eventos se congelen, se clausuren. Es sumamente doloroso para nosotros, no solamente económicamente, sino también anímicamente, después de dos años de estar paralizados, después de haber sido el primer sector en desactivarse y hasta el momento no poder reactivarlos. Como ustedes sabrán, el artista no es solamente los músicos que salen, sino también tiene un equipo de trabajo. Cuando yo viajo, llevamos una persona que está encargada del escenario, que los requerimientos técnicos del escenario, un ingeniero de sonido, está un fotógrafo que nos acompaña también porque el tema de promoción y difusión en las redes es muy importante. La gente que promociona en nuestras redes también recibe un pago. Entonces, no solamente somos los siete músicos, sino somos un equipo de cerca de 15 personas que estarían perdiendo una fuente de ingreso para estas actividades. Los artistas peruanos piden al Estado si les pueda permitir reactivarse, pues la mayoría de artistas se vieron afectados desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Muchos tuvieron que buscar otras alternativas de trabajo, desde repartidores de comida hasta agricultores. Antes ocupaban grandes escenarios, ahora se ven limitados a sobrevivir de las colaboraciones de la gente que los escucha en las calles. Específicamente para Día de la Canción Criolla, sí, pues se perdió contrato, porque es una fecha muy solicitada, sobre todo por el tema de la festividad, ¿no? Y se perdió contratos en la mañana, en el mediodía, en restaurantes, en las noches, festivales. Se perdió bastante trabajo ese día. Tuvimos que cambiar de trabajo, cambiar de rubro, ver la manera de poder afrontar la situación, sobre todo económica, para los que vivíamos solamente de la música, ¿no? En mi caso tuve que buscar otro tipo de trabajo, tuve que meterme a otro a trabajar en otra cosa que no era la música, mecánica, electricidad, carpintería, ventas. Bueno, yo empecé vendiendo huevitos de codorniz. Los locales no están permitiendo mucho tocar, y así que normalmente la modalidad ahora es tocar en las plazas, o tocar por las casas, por los barrios, ¿no? Comprar un parlante e ir tocando por las casas y la gente te va colaborando, o pararse a las afueras de un mercado y ponerse a cantar, tratando de también no exponer a la gente, ¿no? Y esas son las modalidades que ahora, bueno, estoy usando para poder generar ingresos. ¿Y qué tanto se ha visto reducidos sus ingresos? En un 80%, en un 80%. Porque ahora, desafortunadamente, también el empresario, con el pretexto de la pandemia, ya no te quiere pagar el bolo que se acostumbra. El bolo le decimos al dinero que se recibe, que reciben los músicos, ¿no? Por decir que si yo cobraba 200 a 250 soles la hora, como solista, ahora me quieren pagar 100. 80, 60. Ministro, por favor, nosotros somos los que le ponemos vida a la vida, ¿no? Sin música no hay vida. Entonces, por favor, ténganos un poquito más de cariño, un poquito más de consideración. Piense en nosotros y en nuestras familias. Muchas personas dependen de nosotros también, no solamente somos nosotros. Hay muchas familias. De repente, muchos músicos mantienen a sus padres, a sus hermanos. Entonces, un poquito de conciencia antes de tomar este tipo de decisiones y de normas, ¿no? Y qué será de mí, hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Feliz día de la canción criolla. Feliz día de la canción.